Bueno, esta ordenanza modifica el Código de Espectáculos Públicos y yo quiero resaltar que fue sancionado por unanimidad, o sea por todo el cuerpo en su conjunto y está referida sobre todo a los menores de 16 años que en su momento se había sancionado la ordenanza que les prohibía el ingreso a lugares donde se expendía alcohol. En esta ordenanza se hace una modificación nuevamente al Código de Espectáculos Públicos donde se le permite el ingreso a los menores de 18 años, o sea estamos hablando de 16 a 18 años que pueden ingresar a lugares donde se expendan bebidas alcohólicas. Cada dueño del establecimiento tiene que ofrecerle una barra donde no se vendan bebidas alcohólicas, un dispenser que está a la vista con agua y después cumplir con lo que dice tanto la ordenanza más lo que dice la ley del Código de Convivencia de la provincia. Entonces, esto para comunicarle a la población que esto ha salido del Consejo Deliberante, nosotros la hemos promulgado con el señor Intendente este último jueves, diábil, o sea la ordenanza comienza a regir ya a partir del sábado siguiente. Así que Jessica, cualquier duda, llaman a la Secretaría de Gobierno o al Espectáculos Públicos que está encargada Silvia Carnevale y ellos son los que van a dar más detalles sobre el tema. Finalmente, si pudiera por favor recordar entonces cómo queda previsto el cronograma de ingreso y egreso considerando también que ya nos aproximamos a las fiestas de fin de año. Bueno, acá hay que prestar atención porque los menores pueden ingresar. Bueno, los concejales tuvieron en cuenta un horario de invierno y un horario de verano. Bueno, el horario de invierno que sería desde abril a noviembre hasta el 30 de noviembre, sería hasta las 2 de la mañana que pueden ingresar. Esto hay que aclararlo bien porque después no se permite el ingreso de menores de 18 años, entre 16 y 18 años a los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas. Después tienen el horario de verano que es a partir del 1 de diciembre al 31 de marzo a las 2 y 30 de la mañana, con una excepción Navidad y Año Nuevo que podría entrar hasta las 3 de la mañana. Siempre hablando de los menores entre 16 y 18 años. El cierre es a las 6 de la mañana, ahí se prenden las luces y se evacúa el lugar. Eso serían básicamente las cosas a tener en cuenta.